hola gente seguimos con las demos de steam y ahora es el momento de agents 64 spice never die me encanta esto de mezclar, te lo digo todo en inglés pero el número en español porque no tengo ganas de complicarme, esto es una demo que no he jugado todavía así que me pilla de una pero interesante sistema de dificultades entre comillas lo ponemos accesivos o accesivos no sé hablar objetivos vamos a tope venga sin saber cómo va esto vamos a tope y se juega o es muy rollo la nintendo es el set 007 de la nintendo 64 tío muy de ese palo el movimiento y todo aunque el movimiento me mola mucho pero me gusta dar las vueltas vale cuando igual me he pasado pero si casi prefiero tirar por este esta velocidad de respuesta de para girar todo vale abrir los conductos de ventilación es que no nice deduzco que también podremos disparar a la gente con el pues a la puerta atrás que se ha cerrado vale ya me ha asustado y los pillas en plan sin que se den cuenta me gusta me está gustando esto que veo vale ya no me ha gustado tanto que me han agribillado vivo que baila la cámara bastante hostia el voltereta seguía vivo vale vale hay que andarse con ojo hay una cabeza ahí vale las cajas explotan no me preguntéis es como odio que suenen las puertas de la nada me pone nervioso que creo que ha pasado algo ah que había un cristal vale vale digo como que no le he dado por aquí por ahí por ahí por ahí vale 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 te he visto te he visto te he visto te he visto el ordenador no hace nada no vale no te puedes agachar ni nada vale yo sigo testeando controles ya que no hay tutorial entre comillas o sea hay poca info vale primer objetivo completado me deduzco que no te puedes agachar verdad no hay ningún botón de los típicos para agacharte porque hay tanta gente en los baños eh que voy con la silenciada falsísimo eso eh las balas las balas las balas me hago dar cuenta vale estos son los explosivos y con que lo con esto no verdad aunque desactivo la bomba me ha pillado no me ha quedado otra que tirarle el cacharro ese de hackear a la cara tío en fin cuando te pillan por sobresa es lo que toca que hago con la bomba le disparo o algo ahí está vale 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 que tenías unas tenacillas desactivadoras de bombas soy un espía mientras diestro y siniestro soy todo lo contrario un espía no pensé que se me iban a echar encima tan rápido hay que empezar desde cero vale vamos a jugar te voy a decir en serio pero es que eso no lo conozco y meten buenos buenos impactos por así decirlo los golpes que te dan son serios balas importante que me he dado cuenta que luego acaban escaseando este se ha olido las balas creo que la pistola es lo que renta usar de apuntado yo creo que sí y el resto está por tan placer a lo loco y lo que me he dado cuenta tampoco hay para curarse tan tan heavy es tan heavy es que hay muchos recovecos encima como para cubrirlos todos como para cubrirlos todos se delato la sombra vale vale se puede guardar o algo en mitad del no verdad esto es hardcore no 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 nada Teniendo en cuenta que terrenta irá por ellos O sea, adiós tú el siniestro, ¿no? Ven una bomba menos Vamos a ver ahora si no la palmo como antes aquí Es que te pillan muy rápido, ¿no? En plan, demasiado bestia el asunto Me lo hay uno abajo y otro arriba Despejado No, aquí queda uno De hecho, el de aquí antes que estaba abierto Ahora ha salido a pegarme el cabrón Uf Espérate que va Me estoy planteando que me he pasado con la dificultad Para lo que soy yo jugando este tipo de juegos Ahora es cuando ya me estoy arrepintiendo Se ha olido la recarga, tío Se ha olido la recarga Hostia Tío, ya verás tú Ahora, cuando me ponga a recargar seguro que es cuando entra Y efectivamente, ¿eh? Vale, planta de arriba Vale, por detrás Hay una puerta allí Acabo de verla Tienes que reaccionar rápido Para que no te revienten Estoy tenso, ¿eh? Estoy tenso Vale, civil número uno Deduzco Y también atento por si veo las bombas Hay que decir que el juego está guapo Está engancha Vale, objetivo 2 completado La otra bomba desarmada Y no sé cuántas más habrá Espera, amigo Que tengo la pistola con Y sin silenciador Ya no me había dado cuenta, ¿eh? A lo mejor por eso Que soy gilipollas Igual por eso voy llamando la atención Los ascensores nada, ¿no? Bueno, por probar que no quede Es que malo soy, tío Dale, sin balas Vale, aquí hay otra bomba Es pelea de mancos a distancia Venga Vale, estoy a un tiro Estoy a un tiro Ya no me lo puedo jugar Vale Todas las bombas desactivadas Solo me quedaría escapar de la torre O sea que voy a palmarla En el último momento, ¿verdad? ¡Oh, me curo! ¡Cómo me curo! Dios, dime que solo Solo tengo que salir por aquí ¡Oh, qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Uf! Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado, ¿eh? Nunca he estado tan tenso en un shooter Ni en el Call of Duty Cuando quedas tú solo en el Warzone, ¿vale? Esto me parece correcto Me parece que se viene otro gran juego también, ¿eh? Ah Potentorro Legend 64 ¿Eh? Ayer Spanglish Pues bueno, os voy a dejar como siempre El enlace de la demo en la descripción Que tenéis... Bueno, no sé cuándo acaba el Steam Fest Pero si no, al menos podéis hacer wishlist De los juegos que os estoy subiendo, ¿vale? Eso siempre ayuda también a los desarrolladores Así que bueno Espero que os haya gustado verme sufrir y tenso Ya sabéis que, bueno Yo no soy de sobreactuar Esto es así Así que yo juego siempre serio Y tenso de verdad O sea, si estoy tenso Es porque estoy tenso de verdad Así que nada Nos vemos en el vídeo de la siguiente demo Y si no, pues ya sabéis Como siempre, en Twitch Que lo tenéis en la descripción Así que venga ¡Adiós!